Atigeo Limitada es una empresa ubicada en la región antofagasta. Cuenta con profesionales en el área de geomensura y topografía. Contamos con más de 7 años de experiencia laboral, realizando trabajos para empresas mineras y del rubro de la construcción. Brindamos soluciones y asesoramos a nuestros clientes en sus proyectos para un mejor desarrollo en su trabajo. Para mayor información, contáctenos ahora.